Síntoma 20. Mi pareja me dice que rechino los dientes por la noche. A este fenómeno se le denomina bruxismo. Es muy molesto para su compañero de cama y no es en absoluto inocuo para el que lo padece. El sueño será de peor calidad y si no pone usted remedio se acabarán desgastando sus dientes de forma excesiva e incluso puede desencadenarse un dolor en las articulaciones de la mandíbula con el cráneo, articulaciones temporomandibulares que están delante de las orejas, que es bastante molesto y no es sencillo de tratar. Aún a riesgo de repetirme le vuelvo a comentar. La ansiedad no es la única causa del bruxismo pero sí es uno de sus desencadenantes más frecuentes. ¿Duerme usted en soledad y no sabe si rechino los dientes? Haga la prueba del algodón. Vea si la superficie de contacto entre los dientes de arriba y de abajo está empezando a aplanarse y tóquese la articulación temporomandibular de cada lado al levantarse. Si sus dientes están desgastados y le duelen las mandíbulas al amanecer probablemente tenga bruxismo. Obvio decir que si es usted un profesional de comer pipas y come kilos de ellas diariamente sus dientes van a estar desgastados. Igual de obvio es decir que si es usted boxeador y acaba de estar en el ring dándose de bofetadas con otro puede dolerle la articulación temporomandibular cuando se la toca. Pero estos son situaciones extremas. Aquí hablamos de la ansiedad, una enfermedad demasiado frecuente y que intentamos combatir. Recuerde, el próximo 13 de enero de 2020 el libro de cómo vencer a la ansiedad en ocho pasos saldrá a la venta en Amazon en ambos formatos, electrónico y en papel. No deje de ver el resto de los 41 vídeos de los 41 síntomas de la ansiedad. Los encontrará en esta lista de reproducción.